de Compostela. Nos ha parecido curioso visitarla precisamente en estos días, cuando otro Belén, allá en Tierra Santa, adquiere un profundo significado y una especial emoción para los cristianos. Un día, hace muy poco, descubrimos esta pequeña aldea en el mapa y nos preguntamos, ¿cómo es Belén? ¿Quiénes son los que viven en nuestro pequeño Belén? El pueblo es, como ven, muy pequeño, tiene nueve casas y tenemos una iglesia muy preciosa. Somos muy pocos niños, seremos unos tres de versí y lo pasamos muy bien aquí. Belén está enclavado en un paraje típicamente gallego. Frondosos bosques, apacibles, de tonos suaves, húmedos, silenciosos. Belén amanece todos los días, cubierto por una suave neblina, con olor a rocío y a hierba fresca. La aldea está lejos de la carretera principal y por eso la vida aquí se desarrolla tranquila, sin prisas. Hola, me llamo José y voy a contaros cómo nos lo pasamos aquí durante todo el año. Aquí por el inverno está todo como abandonado y por el verano viene mucha gente para pasar aquí las vacaciones y volvamos al campo, jugar por aquí y pasamos así muy bien. Aquí en Belén vivimos casi todos de la agricultura y de la ganadería, pero más bien de la agricultura porque en la ganadería no hay muchas vacas por aquí. Viven pocos chicos en Belén. Hay muy pocas casas en la aldea y muy pocas familias. La escuela está en un pueblo vecino, unos kilómetros más allá, por la carretera. Todos los días los chicos deben ir en autobús hasta el colegio. Los viajes, uno por la mañana y otro por la tarde, de regreso. Aquí en la aldea hay muy pocas cosas que hacer. La vida pasa despacio, tranquila. Dar de comer a los animales, jugar bajo los árboles, trabajar en el campo ayudando a los mayores o ver la televisión. Para ir al colegio nos tenemos que desplazar tres kilómetros y si nos queremos divertir, ir al cine o a otras cosas, nos tenemos que desplazar también. Aquí no hay nada y nada más tenemos unas piscinas para el verano. Quería contarlos las fiestas que celebramos. Celebramos por septiembre la fiesta en honor a la Virgen de Belén, que es una fiesta bastante famosa. La gente viene a comer a un campo que tenemos. También celebramos la fiesta de la Navidad, que adornamos la iglesia. Así es Belén, nuestro Belén. En Galicia, en diciembre, cerca de la Navidad. Y así son sus chicos, así viven sus gentes, sus paisajes. A Belén, a Belén, van los grandes y chicos. A Belén, a Belén, a cantar villancicos.